Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 2 de febrero 2023. Y tuvimos en las últimas 24 horas, específicamente ayer, un movimiento telúrico, un temblor de tierra al sur de Baní, provincia Peravia. Y posteriormente a este sismo ocurrieron algunas réplicas. Y vamos a hablar de tres temas importantes sobre los movimientos telúricos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se le conoce a esa persona que le tiene miedo a los temblores? Tremofóbica. Así es. La tremofobia es un miedo irracional a que ocurran estos temblores, estos terremotos, estos sismos en la zona donde reside. Así que si usted le tiene miedo a los temblores, es una persona tremofóbica. Y los movimientos telúricos, además de remenear la tierra, provoca otros dos efectos que en algunas ocasiones los hemos visto. Por ejemplo, el sonido. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar esas vibraciones que provocan las placas tectónicas. En ocasiones lo escuchamos, pero hay otras ocasiones en el que no escuchamos nada. Y son solamente los animales que perciben esta onda acústica que puede ser escuchada antes o durante el momento en el que ocurre este sismo. También los movimientos telúricos provocan luces, se les llaman luces de terremoto. Los sismos pueden provocar destellos que se ven en la atmósfera debido a la fricción de las rocas durante los movimientos, durante estos temblores. Lo que genera una carga eléctrica. Ya lo hemos visto en terremotos, por ejemplo, en México, en Chile y también en zonas de Estados Unidos que se registran estas luces azules y especialmente pueden ser visibles durante las noches. Así que tenemos esos tres datos relacionados a los temblores a propósito de que ayer ocurrieron varios sismos en República Dominicana. Y vamos a regresar ahora con las informaciones meteorológicas. Vamos a continuar durante las próximas 24 a 48 horas con el dominio del sistema de alta presión. Aquí lo estamos observando al noreste de Bahamas y también un poco distante al noroeste de República Dominicana. Pero asimismo también estamos observando cómo ese sistema ha establecido un patrón de viento del noreste. Y por allá vemos mucha nubosidad en el Atlántico al norte de la región del Caribe, la cual está siendo impulsada hasta el territorio nacional para aportar esta mezcla de factores meteorológicos. El cielo parcialmente nublado en gran parte del país, nuboso en algunas localidades y también con la posibilidad de algunas precipitaciones moderadas. Seguiremos así durante las próximas 24 horas. Y desde ayer hemos tenido la llegada de algunas ráfagas de viento, específicamente en localidades del suroeste, del sur, del sureste y la cordillera central. Esto es debido al sistema de baja presión que les comenté, que se estaba desarrollando específicamente en la costa norte de Colombia en el Mar Caribe. Esta baja presión ha generado vientos con intensidad de depresión y de tormenta. Algunas de esas ráfagas han llegado hasta República Dominicana. El alto oleaje continúa todavía en la costa atlántica del territorio nacional con tendencia a ir disminuyendo durante las próximas 24 a 48 horas. Y todavía hoy permanece la masa de aire fría sobre República Dominicana. Esa masa de aire polar que llegó durante el pasado fin de semana y que persiste todavía descendiendo las temperaturas en gran parte del país. Así que la frescura va a continuar durante 24 horas más. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando para República Dominicana en las próximas horas. El firmamento parcialmente nublado en gran parte del país. Vemos esos vientos del noreste que seguirán incidiendo en nuestra zona de pronóstico aportando frescura, pero también fragmentos nubosos para aportar algunas lluvias dispersas hacia la cordillera central, también la región del Cibao. No se descartan algunos chubascos hacia el este y también hacia el noreste. Cerca del mediodía tendremos en las condiciones meteorológicas el firmamento parcialmente nublado en sentido general. Esto porque el sistema de alta presión estará acercándose un poco más al norte de República Dominicana y así limitando aún más la formación lluviosa. No se descartan algunos aguaceros hacia el este y también hacia el sureste. Después del mediodía y al inicio de la tarde, algo de nubosidad estará entrando desde el Atlántico para aportar algunas lluvias hacia el sureste, también hacia el este y hacia el noreste del territorio nacional. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico está presentando esa misma condición atmosférica, nubosidad hacia el sureste, también hacia el noreste y hacia el este, sin descartar algunas precipitaciones moderadas. Y para la noche, el mismo modelo está presentando la posibilidad de algunas precipitaciones dispersas hacia el sureste, hacia el este, también hacia el noreste, pero no serán precipitaciones de importancia. Y para mañana, que está presentando el modelo de pronóstico GFS, ya que estará finalizando la semana laboral. También tendremos la extensión de este pronóstico, el firmamento parcialmente nublado, posibilidad de algunos chubascos, especialmente hacia el noreste, parte de la región del Cibao, también hacia la zona fronteriza y noroeste y algunas localidades de la cordillera central, pero no serán precipitaciones de importancia. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 7 y 13 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 34 pm. Tendremos 11 horas con 21 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 4 y 3 de esta tarde, se ocultará mañana a las 5 y 48 de la madrugada. Está en fase creciente con 92% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para Santo Domingo, 21 grados Celsius. La máxima, 30 grados Celsius. Y el contenido de humedad de 67%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. No. Buenas noches. No. 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 Gracias por ver el video.